En lo que va del 2020 se registran 33 homicidios en el departamento de Morazana, en diferentes municipios que son catalogados con alta presencia de estructuras criminales. A estadística de homicidios en el departamento pues reflejamos que los municipios que nos reflejan mayor incidencia, en cuanto al homicidio tenemos a Guatajagua con 6 homicidios, Corinto con 7 homicidios con los 2 del día de ayer, Cacaopera con 4, Jocoro con 3, Delicias con 3 Y entre esto pues se nos hace un total de más o menos el 70% de los homicidios que tenemos en el departamento, que a la fecha en el departamento de Morazana reflejamos 33 homicidios. Sin embargo, aunque las cifras parezcan altas en comparación con el 2019, hay 31 homicidios menos en este 2020, como resultado del arduo trabajo que realizan los agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, aunque los números se puedan ver, así como se escucha, elevados, ha existido una disminución bastante palpable en comparación con el año pasado, ya que a la fecha del año pasado teníamos un total de 64 homicidios. Vale decir entonces que este año a la fecha tenemos 31 homicidios menos, en cuanto a incidencia a este hecho del homicidio. En diferentes municipios del departamento de Morazana se han registrado homicidios y en San Francisco Gotera, a pesar de ser la cabecera departamental y que hay mucha movilidad poblacional, no ha registrado ninguno, pero sí extorsiones. Tenemos igual Delicia de Concepción, Huatajahua, Chilanga, Yamabal y pues dentro de ellos, como repito, se ha logrado realizar una disminución bastante considerable en cuanto a los homicidios. La cabecera departamental se ha logrado que hasta este momento no presente o no refleja dentro de las estadísticas un tan solo homicidio. El movimiento que se da en cada municipio, por ejemplo, San Francisco Gotera, pues es la zona de comercio del departamento. El municipio donde se mueve más, por lo tanto, también tiene bastante preponderancia el delito de extorsión. Sin embargo, pues también ha atendido a la baja en lo que va este año con la ejecución del plan control territorial. Los homicidios han disminuido notablemente en este 2020 en el departamento de Morazán y según las autoridades policiales se debe al plan de control territorial en el que a diario se esfuerzan por acabar con la delincuencia. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.